Con su permiso, presidente. Muy buenos días. Vamos a comentar sobre las adicciones y los fenómenos sociales de las adicciones, como hemos venido haciendo en esta sección los martes. Hoy vamos a enfatizar dos ideas. La primera es, las adicciones, como lo hemos mencionado, no ocurren de la nada, no ocurren en el vacío, ocurren en contextos sociales, donde hay marginación, donde hay deprivación, donde hay abandono. Y eso se explica por las políticas que se han tenido, o se tuvieron durante décadas, en donde la juventud importó poco y se le dejó sin recursos económicos, sociales, educativos, culturales, etc. Y lo segundo que queremos enfatizar es que hay situaciones de la vida concreta de la juventud que pueden hacer más favorable el consumo de drogas. Dejamos claro que no quiere decir que esas situaciones son en sí mismas negativas, pero son espacios en donde pueden ocurrir los fenómenos de inducción o atrapamiento de las adicciones. Vamos a ver la primera, por favor. Hoy vamos a contextualizarlo como fentanilo, otras drogas y fiestas. Tener fiestas, tener diversión es natural para el ser humano y en la juventud hay una propensión a divertirse, a socializar, porque esto significa el momento de la identificación de roles sociales. Uno empieza a tener roles sociales desde la infancia, pero en la juventud es donde va definiendo la personalidad y se vincula con otras personas de edad semejante, de sexo semejante o distinto, o personas de distintas generaciones. Y en esos espacios de convivencia es natural que la juventud, las personas jóvenes, vayan identificando su identidad social. Pero esos espacios, como decíamos, son también espacios de riesgo, no por sí mismas, no es hacer un señalamiento negativo sobre el hecho de divertirse, de tener fiestas, de oír música, de bailar, de cualquier mecanismo de socialización. Definitivamente no es en sí mismo algo que deba ser reprochable, pero esos son espacios de riesgo y es lo que queremos señalar hoy para las familias, para las comunidades, para el pueblo en general. La siguiente. Un fenómeno que ocurre en México, ocurre también en muchos otros países, donde hay este fenómeno social de las adicciones es el policonsumo o multiconsumo de drogas. Es decir, las drogas no vienen solas, vienen acompañadas de otras drogas, de otras sustancias psicoactivas que pueden combinarse en la misma presentación, una cápsula, un polvo, gotas, tabletas, un papelito impregnado de ciertas drogas, con el conocimiento o sin el conocimiento de la persona que cae en ese consumo. Y es de manera intencional o por adulteración o por contaminación accidental que las personas, las mujeres y hombres jóvenes principalmente entran en este fenómeno de multiconsumo, consumo de muchas drogas a la vez, en el mismo momento. Y esto tiene consecuencias, veamos la siguiente, que pueden ser muy peligrosas. Algunas de las drogas que suelen combinarse, y esto es un acto intencional de quien las distribuye, quien las vende, quien las pone a disposición de la juventud, son las drogas sintéticas, las drogas químicas. En general, estas drogas tienen mucho mayor impacto, tienen efectos farmacológicos, efectos psicológicos, efectos neurológicos más intensos y son mucho más adictivas. Algunas de ellas son éxtasis, que es una de las formas particulares de la metanfetamina, el resto de las metanfetaminas, la heroína o el LSD, el ácido lisérgico. Estas drogas sintéticas tienen efectos alucinógenos, efectos sobre múltiples órganos, aumenta la frecuencia cardíaca, pueden dar somnolencia, pueden causar estados de depresión respiratoria y pueden causar la muerte, aún por sí mismas. Y cuando se combinan, estos riesgos aumentan, desde luego por el efecto combinado de las distintas drogas. Ahora, un fenómeno que preocupa es que estas fiestas pueden ser, desde luego, organizadas por distintas personas, por distintos grupos, pequeños, medianos, grandes, en el contexto de un plantel escolar, en el contexto de un grupo de amigos, pero un patrón que ocurre en zonas suburbanas en particular, urbanas y suburbanas, es que hay compañías organizadoras de fiestas que una y otra y otra vez, en fines de semana o a veces entre semana, organizan un tipo de fiestas que son unos aquelarres, que son durante todo la noche y la madrugada, popularmente se le conoce en la juventud como los raves, y estos eventos suelen estar como un espacio de inducción del consumo de drogas, porque el estrés orgánico y el estrés psicológico al que están sometidos jóvenes, hombres y mujeres, es intenso y es el momento donde estas compañías que organizan las fiestas están esperando para llegar con estos paquetes, estos cocteles de drogas. Y estos son el tipo de drogas que se presentan. Es frecuente en algunos lugares donde el consumo de fentanilo es intenso, por ejemplo en Estados Unidos, y eso ha permeado también, sobre todo en la frontera norte de México, que cocaína y fentanilo vengan juntos, fentanilo y gilacina, que es un medicamento de uso veterinario, vengan juntos, y eso va induciendo estos patrones intensos de consumo. Lo que se busca con ese tipo de patrones es ir regulando el comportamiento de los jóvenes que de repente tengan periodos de alucinaciones, que de repente tengan periodos depresivos, que tengan periodos de excitación, luego bajarles el efecto y es una situación francamente peligrosa. No es infrecuente que algunos de estos jóvenes lleguen a servicios de urgencias con un estado de intoxicación muy grave que puede conducirles a la muerte. Y estas mezclas, por supuesto, quienes las consumen no saben qué tienen, y entonces vienen en estos papelitos llamados tachas, vienen en cápsulas, vienen en píldoras, vienen en gotas o líquido que se pone en bebidas alcohólicas o no alcohólicas. La siguiente, por favor. Otra cosa que queremos destacar es la inducción del consumo de drogas depende mucho de que en la sociedad se normalice, se acepte como que vivir con drogas es parte de la vida de la juventud. Y esto definitivamente ha sido muy perverso, es una narrativa que se ha introducido en las sociedades a lo largo de las últimas décadas como si fuera propio de la juventud consumir drogas y eso fuera un estado normal. Definitivamente no lo es. Y esta normalización, esta aceptación va haciendo que la juventud empiece cada vez más temprano, a edades muy, muy tempranas, en el consumo de drogas. Un antecedente importante del consumo de drogas de alto impacto, de drogas sintéticas, es el haber consumido drogas no sintéticas, como la cannabis, la marihuana, o incluso alcohol, o incluso tabaco. Por eso hemos destacado a lo largo de varias de estas sesiones que el inicio de una droga puede llevar a la siguiente y a la siguiente, no por un efecto químico, por un efecto farmacológico, pero sí por un efecto social de inducción, de presión, en donde se va normalizando el consumo de drogas. En la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco, tanto en 2011 como en 2016, se verifica que prácticamente el 60% de hombres y mujeres que consumían drogas de alto impacto tenían el antecedente de haber consumido marihuana. Casi para terminar, comentamos que este fenómeno de normalización puede estar desde el seno familiar, cuando en la familia ya se ve como normal, como tolerado, a veces hasta aceptable, que se consuman drogas. En la misma Encuesta Nacional de Consumo de Alcohol, Tabaco y Drogas, se encuentra que 11% de las amistades cercanas de niñas y niños, tan jovencitos como 12 años y hasta 17 años, aceptaban como normal el consumo de drogas, mientras que en la familia ha seguido siendo una barrera de contención en la medida en que 1% aceptaban este consumo. Y la última es recordar que el consumo de drogas, el abuso de drogas, la adicción a las drogas, es un proceso que está integrado en afecciones de salud mental, en la esfera emocional. No estamos hablando de problemas psiquiátricos profundos necesariamente, sino algo que es común en la vida cotidiana y son estos vacíos emocionales, estos dolores emocionales que tienen que ver con la no aceptación, un trato violento, verbal o físicamente, en los senos familiares o comunitarios. Por eso, tres elementos cruciales para prevenir el consumo de drogas es tener una vida afectuosa desde la temprana infancia, desde el nacimiento, y mantener amor, cariño, cercanía, un reconocimiento, validación emocional para niñas y niños y en la juventud. La juventud, la adolescencia, es un periodo extremadamente sensible. Hay que llegar a ella sin violencia, con afecto, con amor. La comunicación en el periodo de la adolescencia es crucial, debe ser una comunicación respetuosa, incluyente, abierta, desprejuiciada. Padres y madres, tenemos que hacer un esfuerzo adicional por cambiar el modelo cultural, el modelo educativo, en el que pudimos haber sido formados y entender que estamos sembrando la semilla de una nueva generación saludable en todos los aspectos. Y lo último, los límites. Los límites son muy importantes, pero esos límites deben ser límites de respeto, límites de inclusión, límites de concientización, jamás límites de violencia, jamás límites de represión o de vulneración de la identidad y el estado emocional de niñas, niños y jóvenes. Esto es todo. Muchas gracias, presidente. No olvides suscribirte a mi canal y sígueme en mis redes sociales. Me encuentras como Balbasa Academic en Twitter, en Instagram y claro, en YouTube. En Facebook me encuentras como Balbasa Academic JC. Si tienes alguna idea de algún tutorial, házmelo saber en los comentarios. y comparte este video para que llegue a más personas. Y no lo olvides, nos seguimos acompañando en este camino. Gracias. Gracias.